Hoy te muestro cómo utilizar la porcelana fría mezclada con foamy moldeable. Si viste mi vídeo de 4 masas de autoendurecimiento, sabes cómo hice esta porcelana fría. Simplemente hay que mezclar el foamy con la porcelana fría a partes iguales. Y si quieres tonos más claros, utiliza solamente poco foamy moldeable. Por ejemplo, aquí estoy mezclando el azul con el rosa y me da este tono lila. Si mezclas amarillo con rojo te da naranja. Y aquí mezclé el color, utilice el negro con el verde. Estoy utilizando esta porcelana fría para forrar esta llave. Pero puedes forrar infinidad de cosas, las memorias USB, los cepillos de dientes, cualquier cosa. Y también puedes utilizar una bolsa de plástico, colocar dos palitos o incluso dos alambres. Aplanar bien con el rodillo. Puedes utilizar esta placa que te queda para hacer figuras planas. Aquí te muestro cómo utilizar estos colores. Por ejemplo, este lilan con este rosa medio mezclado. Te puede dar una combinación muy bonita. Y puedes utilizar los cortadores de galletas o cualquier juguete o pieza que te pueda servir para cortar. La ventaja de utilizar los moldes es que ya te sale la figura hecha y solamente la pegas a un segurito. Aquí tengo algunas figuritas básicas ya hechas. Como me encantan los aguacates hice todos estos, si te das cuenta ya están perforados porque van a ser llaveros. Hice algunos muy chiquititos, algunos medianos, hasta unos más grandes. La ventaja de usar el foamy es que la masa la conviertes al color que tú quieras. Si viste mi video de manualidades para hacer en casa, sabes cómo forramos esta botella. Y todas estas figuritas y los accesorios los hice precisamente con esta masa de porcelana fría mezclada con foamy. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.